La plataforma Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a los partidos de oposición, dijo este martes que tomaron la decisión mayoritaria de participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre, después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna. Y su participación es noticia porque la oposición ha dejado de participar en los últimos procesos electorales por considerar que no hay garantías electorales, además de que un importante número de políticos fueron inhabilitados y las tarjetas de partidos ilegalizadas. Y precisamente esto es lo que demanda la oposición en la Mesa de Negociaciones en México, condiciones electorales para dirimir el conflicto político en comicios presidenciales. En el texto, la oposición dice que sabe que las elecciones no serán justas ni convencionales, pero que será un terreno de lucha útil para impulsar unas elecciones presidenciales libres. Hay que aclarar que este anuncio es de la plataforma política Mesa de la Unidad Democrática y no del llamado gobierno interino liderado por Juan Guaidó.